Don Víctor Manuel Virete, autor que ya estuvo por aquí presentándonos su primera novela, El dragón perdido, y ahora ya que yo sepa, dos primeros premios. Víctor. Muy buenas tardes, señores. Desde que estuviste aquí, muy buenas tardes. Además del primer premio en un maratón de fotografía y del primer premio en un concurso de relatos cortos, ¿hay algún primer premio más que lo tengas que contar? Bueno, recientemente los dos primeros son esos. Ya sabéis que me gusta mucho la fotografía, pero cuando te dan una distinción o un premio literario, te toca la fibra vocacional y anímica, y ha sido una ilusión y un honor poder recibir el premio de relato corto de una ciudad a la que le estoy cogiendo con mucho cariño. Bueno, pues vamos a empezar ya en el bancario de los artistas. 11 de mayo, y tenemos al primero de nuestros dos invitados, sentadito, cómodo, fresco, con un par de producciones suyas hasta debajo del brazo, autor del dragón perdido, y cuéntame, Víctor Manuel, Víctor Manuel, mi gente, cuéntame, ¿el otro relato que llevas es escritura? El relato que llevo aquí es 5 años en Neverland, que es un relato que tengo a la disposición de Amazon ya y se puede adquirir en cualquier momento. Vale, ¿estás en digital, no? Sí. Perfecto. Es un relato corto de unas 40 páginas o así. Muy bien. Bueno, dime una cosa, tú, aparte de escribir y de fotografiar, ¿haces algo? Bueno, sí, mi hija me lo pregunta muchas veces, dice, papá, ¿tú qué haces? Aquí es que trabajas en un hospital, haces fotografía, escribes, y dice, trabajas en muchas cosas. O sea, bueno, yo tengo muchos hobbies, y aparte de ello, pues mi oficio primero, que es con el que hoy día me gano el pan y las harbicholas, es el técnico de mantenimiento en el hospital de Morales, MSG. El dragón perdido. Ya sabes que el otro día tuvimos una conversación por Facebook, y te dije que alguien de Arena, más ni menos que el marido de Ude Aragas, viendo el libro, dijo, dile a Víctor que esta fotografía no es el dragón perdido, que es un maldurga, no sé qué. Sí, bueno, el dragón sigue volando. Será el dragón rapid, porque el perdido se lo son, ¿no? El rapid es el real, el dragón perdido es el mío. Entonces ha generado mucha controversia la portada, porque la gente al leer la sinopsis y demás, y oír el dragón rapid, a todo el mundo le viene la imagen del Javilan, que condujo a Franco desde Gran Canaria, el dragón perdido es este, es el que viene en la portada. De esa forma, como vendría a aclarar, que tu libro no habla de dragones, sino de un avión, en todo caso, que se llama el dragón perdido. El dragón perdido, el dragón perdido, que es un dublante, es un gran avión de la época. Y que hace referencia al dragón rapid, que es en el que Francisco Franco se trasladó desde Gran Canaria hasta África y luego hasta la península. Sí, digamos que sin desvelar mucho, porque no me gusta ese aspecto contarlo mucho, que la parte real es el dragón rapid, y la parte ficticia es el dragón perdido. Y una fusión ahí que le da ese matiz sorpresivo de la verdad no contada acerca de él. ¿Y por qué perdido? Porque está perdido. Tienes que leer la novela. Ahí está perdido, realmente está perdido. Sabes que en este tipo de cosas hay que decir siempre lo suficiente del libro para que la gente se quede intrigada, pero sin pasarte para que vayan a comprar el libro. Si lo cuentas todo, no lo compra nadie, claro. Intento, intento no desvelar mucho, no desmenuzar demasiado cuando hago un poco una exposición. Pero no es una historia de amor, ¿no? No es un romance o sí. No, no, no se podría catalogar. De todos los géneros, ese sería el menos catalogable para esta novela. O sea, suspense, vénico... Es intriga, aventura... Crimen. Drama, crimen, no llega a séptime. Es más intriga y más terreno histórico que... Habláis de dos hermanos murcianos que en Leningrado, Leningrado, un soldado soviético, le cogió un secreto a uno de ellos, ¿no? Sí, bueno, Leningrado... La novela abarca... O sea, que estaban los murcianos en la dirección azul. Uno de ellos, sí. Uno de ellos, ah, bien, vale. Uno de ellos, sí. Es un aspecto importante de la novela, muy importante, que se va contando a través del flasco. ¿Sabes lo que más me sorprendió a mí de la novela? Porque la he leído... La documentación. Sí. Sí, sí, el trabajo de documentación. ¿Te tuvo que resultar realmente arduo? Porque tiene tela. Resultó difícil y frustrante en ocasiones y un aprendizaje impresionante. Yo creo que no he aprendido nunca tanto como escribiendo esta novela. Lo que pasa es que nunca sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás documentando lo suficiente o si estás documentándote en el sitio que te tienes que documentar. Por lo que estoy oyendo, por las críticas, es una parte que hemos aceptado, la documentación, y que es bastante fiable. Y es lo que pretendíamos, que no hubiera una incoherencia histórica ni una incoherencia documentativa. La problema es que lo real y lo verosímil no siempre es lo mismo. Que la gente se lo crea. ¿Un placer adulto que has querido una? Sí, no, y me ha pasado. Porque si no, ¿qué has hecho una tesis doctoral? Que es un petardo. Mucha gente me ha llegado a decir, oye, ¿es verdad o no? Es verdad todo lo que está pasando. Hay parte de verdad y parte de no, pero de eso se trata. En general es algo. Verdad y verosímil. Presentaciones. Anécdota importante en una presentación que me ha chivado un pajarito. ¿Me lo creo o no me lo creo? Tú qué carajo eres, mime. Te divides a la España. Cuéntamela. Bueno, sí. Yo, como dije en aquella presentación, por lo menos generas algo, ¿no? O sea, generar una controversia en un aspecto, bueno, por lo menos genere algo. Una persona se sintió un poco ofendida en un aspecto histórico, pero se solucionó con diplomacia aquello. Para mí fue incluso... O pagando 12 meses. O pagando 12 meses. Fue incluso un aprendizaje, porque hasta ahora estaba encontrándome todo el aspecto bonito de las presentaciones. Llegó ese momento y me dejó un poco bloqueado, pero oye, saqué buena... Pero qué pasó, cuento un poco, porque la gente que nos está escuchando no sabe de qué hablar, y yo tampoco. Bueno, yo me hice... En las presentaciones que hemos hecho suelo poner vídeos y tipo bootstrailer y demás, entonces siempre hay una imagen que sale, que es la imagen del caballero Franco, el activo generalísimo español, que es Franco, entonces genera un poco todavía de... ese reparo al verlo. Porque se puede hablar de la segunda reunión, de Hitler, de todo, y no pasa nada. Cuando tocas el terreno español todavía hay latente, hay un escozor que no se sobrelleva muy bien. Intentábamos decir siempre en las presentaciones que nosotros no nos postulamos ni hacia un lado de un bando ni hacia otro, no hay favoritismo ni de ventaja. Se trata la historia humildemente de lo que creemos que pasó, de la realidad española, ofensivamente. Bueno, este señor se sintió un poco ofendido porque... ¿Cómo es posible que dijéramos que no hablábamos de política y que no nos postulábamos cuando salía el señor Franco en pantalla y cuando estábamos diciendo que había dos bandos? Digo, bueno... O hemos estudiado historias diferentes o... Pero bueno, no dejo de ser una mera anécdota y se ha aprendido de ello. Me ha dicho un pajarito que estamos preparando nuestra segunda novela para lanzarla. Nuestra segunda novela. ¿Tu segunda novela? Bueno, que así que va a ser vuestra también porque... Ah, que lo compremos. Ya es parte de mi huerto también, ¿no? Adelantanos lo que puedas de esa segunda novela. Pues, en vista a que ha generado tanto en mí como en los lectores un interés muy grande el señor Frederic Poisson, pues he decidido continuar la saga y voy a ofrecer la segunda entrega de este personaje si puedo y todo va bien a finales de año y es un año... cronológicamente es un año y poco después de finalizar la novela del Dragon Perdido y creo que para mí ha supuesto o está suponiendo dar un paso o dos más en una madurez ya literaria y narrativa y es un... no quiero decir todavía mucho acerca de la novela pero... hay un aspecto de espionaje más intenso y... y para mí una cosa que me gusta es que como ya descriptivamente los personajes principales ya se ha tratado pues la primera novela ya puedes entrar en esos personajes en el aspecto más íntimo más... más cercano entonces se trata de otra manera de esos personajes y tiene un clima más atractivo para mí esa segunda novela. Perdona, pero si tiene uno que haber leído la primera novela para entender la segunda? No necesariamente hay tintes hay pinceladas que hacen porque al final es algo que ha pasado en la vida de este personaje que es Federico Poisson pero no... Usted puede leer tranquilamente la segunda si... Hombre, yo recomiendo leer la primera porque vas a conocer mejor a los personajes vas a crear ese clima que intento transmitir con la novela y... Pero no trata de lo mismo o sí? No, la segunda está ambientada en los juicios de Nuremberg y un suceso que ocurrió en un campo de exterminio en la segunda guerra mundial que es Belsek el campo de exterminio de Belsek en Polonia y en torno a eso se mueve la novela ¿Tienes el plan general de la obra o la vas escribiendo según Matrino? Tienes una idea base una idea base lo que quieres contar el motivo que quieres contar todo todo lo de dentro se va rellenando a medida que la inspiración te va forjando la trama y luego pues el aspecto de documentarse que sigue siendo igual de intenso que fue en el dragón perdido en esta y que había incluso no se puede empezar un libro si no tienes una idea base porque al final te iría moviendo ahí unas arenas movidizas que al final no tendría sentido este dragón Víctor una curiosidad como tú y yo hemos compartido profesión sitios parecidos en el hospital de Cartagena que ha sido mantenimiento del frío hemos montado muchas guardias muchas guardias precisamente el ambiente del hospital por la noche con los pasillos y la luz apagada esas veces que subimos y bajamos la escalera por no esperar al ansiado ascensor que tarda 200 horas eso a ti te pasa como a mí que hace que tu imaginación se vaya por allá por aquella luz que se ve al fondo o por aquella puerta que está medio abierta o por aquel enfermo o no enfermo o familiar que está llorando o gritando o simplemente cuchicheando en una esquina que lo han hecho fumándose en cigarrito a escondida ¿te ha ido a ver algo? a mí es que realmente a mí es que me inspira casi todo en la vida prácticamente cualquier escena cotidiana me inspira pero sí hay sitios y situaciones y escenas que te generan una idea más concreta y sí el hospital tiene muchos recovecos y muchas situaciones que te inspiran un pasaje o incluso a veces te inspiran un boceto o una trama concreta que te hace generar una novela o un relato completo pero sí el hospital tiene cosillas interesantes para muchos compañeros me lo dicen y dicen aquí podría ser una novela pero yo siempre digo que hay una leyenda urbana por ahí que parece que el escritor tiene que ser muy huraño y muy sumergido en el ostracismo y demás yo creo que tienes que tener tu momento huraño y el ostracismo cuando estás escribiendo pero si no conoces el mundo si no estás en contacto con todo lo que el mundo te ofrece yo creo que no se podrían llegar a escribir novelas o relatos o escribir canciones cualquier disciplina artística yo creo que incluso los mismos escritores somos los que son los que se han generado esa idea de que el escritor está recluido ahí en la oscuridad y es muy antisocial incluso pienso que no a la hora de todo como en todos los gremios aparte de esa ventaja o de esa posibilidad que tú tienes yo creo que juegas con ventaja porque tú eres fotógrafo más que aficionado más fotógrafo más que aficionado sí sabes di conmigo que sí aparte de tener la gran cantidad de amigos que tienes porque ya te lo he dicho muchas veces digamos que me está gustando demasiado no pero pero es que creo que tú esa otra sensibilidad a la hora de ver los escenarios no la ves como otro escritor que no tenga esa facilidad de captar esa imagen a veces imaginarte la escena es más fácil cuando tienes esa vocación un poco de imagen ni de fotografía porque sobre todo perdona por la portada la has hecho tú ¿no? sí pero hago las portadas o las carteles ¿no podías tirar la portada de tu libro? la portada quería que generase misterio generase misterio y que estuvieran los principales aspectos de la novela que es el telegrama el dragón perdido el dublán de C3 y la sirueta de que podría ser el personaje y que tuvieran una textura así un poco de época y castrense digamos por eso de fondo es sepia ¿no? esto no llega a ser sepia es una textura un poco raída un poco de tela así castrense el paso del tiempo ¿no? sí ¿has publicado en Lulú por alguna razón? porque hasta ahora yo no soy nadie literalmente es un escritor sin nombre como como suelo decir como casi todos nosotros sí pero en mi en mi entra no sabemos de esto que ya en otra ocasión nada más conocerte te dije hay que ver cuántos amigos tienen que donde vayas de los tuyos haya claro lo que pasa que en mi también entra el juego que soy muy joven y empiezo a caminar en este terreno y es un poco a veces laberíntico y hasta ahora pues empiezo a caminar yo siempre lo digo en todas las entrevistas que tengo la edad justa para dejar de ser futbolista ¿cuántos años tienes a todo esto? 32 si fuese futbolista tendría la edad justa para dejar de serlo y siendo escrito justo a la mitad que yo qué casualidad pues mi intención es eso es ir quedándome con la madurez y con la edad un papel literario tu libro tiene 445 páginas aproximadamente ¿no? ¿cuánto cuesta? está en 1725 ¿ha vendido muchos? pues no me puedo quejar para las previsiones que yo tenía yo me he quedado sorprendido ya no sé si son muchos si son pocos pero si acerca de 300 ahora mismo para ser de España te voy a ir no sé son 6 meses lo que lo tengo publicado no sé si te lo dije a ti también que creo que te recordarán lo que en cierta ocasión bueno la primera vez que nos conocimos que la mayor satisfacción es que te compre un libro alguien que no sea tu amigo si lo has conseguido de momento hace un fallo es necesario que haya otros cientos de miles ¿dónde pueden ir a comprar esos cientos de miles que faltan para que te aplaudamos con las dos orejas y con una sola no con una sola yo le agravo esos cientos de miles pueden comprarlo ¿te refieres de dónde se puede comprar? ¿dónde se compra? están bueno en Amazon evidentemente en la propia editorial LULU que es la de más que editorial es la distribuidora LULU.com LULU.com y luego está pues en Diego Marín en el centro comercial Leclerc de Alcantarilla son los cuatro fuentes principales en las que se puede bueno mi fuente principal de expansión es Facebook tengo la con mi nombre con Víctor Miguel Terramayo puedes acceder a mi página de Facebook y además un fanpage que se llama ahora que es el nombre de Frederico Asoño y el dragón perdido que ahí es donde ya estoy contando todo lo de yo creo que te he invitado a ti no sé si si has aceptado un fanpage que se llama para escuchar con el inglés parece que tenemos más o menos el dibujado el retrato de nuestro primer invitado Víctor Manuel Ramallo Víctor dime es fortumbre nuestro programa ofrecer para terminar la entrevista ofrecer la última pregunta al entrevistado pues es una pregunta que sí quería hacer es ahora que ya tengo una novela en el mercado y que estoy escribiendo la segunda ¿cuál sería vuestro consejo o cuál es el paso que debería dar ahora para que esa segunda novela fuese más importante o le diese más alas a la primera ya que es una saga y aprovechando vuestra experiencia literaria y escribe lo que te guste lo que te salga del corazón y olvídate de los demás los demás no te van a entender nunca pero les puede gustar que no lo entiendan puede coincidir que lo que me gusta a mí pueda llegar a gustar sí sí es que si quieres para los demás es más valioso serás un escritor de moda como mucho y luego cinco años después ya sabrás quién eres tú de todas formas es difícil yo creo escribir para los demás el escritor escritor puro escribe lo que lo que siente entonces escribir para vender por un mero hecho lucrativo comercial yo creo que al final no terminarías escribiendo bien porque no estás escribiendo pero tú de pronto aunque a lo mejor Ramón pide otra cosa lo mejor es la constancia eso es lo que yo aconsejaría siempre que escribas sigas escribiendo independientemente del número de ventas que tengas de tus primeras novelas creo que donde muchos fracasan es precisamente en un supuesto fracaso inicial o en unas previsiones que no han llegado a ser lo que lo que deberían pues han dejado de escribir o no han seguido escribiendo con la pasión del primer libro entonces yo siempre aconsejo constancia escribir seguir escribiendo y bueno si tiene que venir el éxito vendrá de una forma o de otra eso es así no hay más problema y contactar con una buena editora como puede ser faltan las dos sueños muy molestes bueno nosotros ayudamos siempre intentamos ayudar pero vamos seguir dando el mismo consejo de siempre o sea creo que la constancia es lo principal es lo mejor sí